Buenos días o buenas noches ya, no sé ni en qué horario digo. Acabamos de llegar a Austin y bueno, como veis, aquí me he traído la bici porque bueno, vamos a estar una semana y me apetece mucho hacer bici, ponerme en forma, el circuito es muy exigente, así que habrá que tener todo a tope. Ahora voy a montar la bici y nos vamos a rodar. Han sido más o menos 15 horas de vuelo y hay que mover las piernas, así que a montar la bici y nos vamos. Bueno, ya estamos en el circuito de cota. Esta vez vamos a tener Motop Home, así que lo estamos buscando, luego vamos a deshacer la caja. Y al box, a mirar datos, que aquí quiero pescar fuerte, así que hay que trabajar. Vamos a ver dónde está el botón. ¿Qué hay ideas, por favor? ¿Sí? Mastica el chicharán acá. ¡Ole, nada! ¡Parece! Estoy muy frío. ¡Parece 22 minutos en el jueves! ¡32 minutos? Sí. ¡Pero mucho! ¡Explorio! No me da. Yo amo la Imbalola. ¡No! ¡Así. ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias. Bueno, no te lesiones. Mira, estamos en la pista, ¿eh? Marion, ¿eh? ¿Ok? Vamos a ir. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? ¿Estas ido a Supercross? Sí, Supercross fue bien. Muy bien. Buen golpe. Es un lugar extraño, ¿no? Sí, sí. Es un lugar extraño. Es un lugar extraño, ¿no? Es un lugar extraño. Sí. ¿A dónde está? No, en Houston. Ah, en Houston. Sí, sí, en Houston. Ah, el croco, sí, sí. Sí, en Houston. Por el lago. Es increíble. Hay como veneno de las naves. ¿Sí? En una parte, estaba corriendo a la tierra. Y pensé, no hay problema. Y luego leí el sábado. No, no, no. No, no, no. Sí. Vuelves en Austin. Hemos salido a rodar un rato en bici. A preparar el fin de semana. Ahora vamos a ir a comer y a empezar las entrevistas, que aquí tenemos bastante. Así que nada, me he peinado bien, fresquito, para ir a las entrevistas. Nos vemos luego. Bueno, ya hemos terminado de comer. Arroz, pollo, para variar. Un poco para variar. Y nada, vamos a hacer las entrevistas. Ingenades. Mezco, p pec Ya! Yo me voy a tomar fotos de com tolerantismo. Lo magro así que aquí te wo la foto. Me envís de los melodías en smoke. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Bonito. Vamos a otro. Adiós. Este año que me he puesto más fuerte y tengo mucho más músculo, ahora voy a ir alpinestars a tomar las medidas porque mi cuerpo ha cambiado bastante del año pasado y me aprieta mucho, sobre todo en toda la zona de core. Así que voy a tomar medidas que tengo que hacer el mono un poquito más grande de la zona de core y más pequeño de pierna. Ahora vamos a tomarlas y bueno, es curioso que cómo cambia el cuerpo cada año, depende del entrenamiento que haces. ¿Estás bien? Sí, perfecto. 37 metros. Fue balonzo. Ah, bueno. 98 metros. Casi tengo una 100 metros. 88 metros. ¿Dónde va a aumentar? Ah, sí. De músculo, claro. ¿Como el paella? No, no, de músculo. 79 metros. Casi tengo una cinturita a la misma. No, 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 no. ¿Cuántos se están de atrás? Después no tengo más hijos ya. Entrevistas ya terminadas, todavía quedan todas las del viernes, sábado y domingo. Pero ahora vamos a hacer un photoshooting con Alpinestars, que siempre me encanta, porque tienen una ropa brutal, que luego me la quiero quedar, a ver si hoy me la dan. Bueno, se ha acabado por hoy. Vamos a comer algo y a dormir, que tengo un jet lag, me está matando. Pero ya verás que esta carrera va a funcionar, estoy muy convencido. Buenos días chicos, FP1 de Austin. Esta carrera, como veis, shoulder cam. Así que vamos a poner en el canal una vuelta y vais a alucinar, porque Austin es espectacular. Bueno, FP1 terminada, mucho trabajo por delante, mucho bache en Austin. Mira que es un trazado bonito, pero estos baches son un poco demasiado. Creo que deberían reasfaltar, más que nada por la seguridad de los pilotos. Así que apretaremos para que reasfalten, porque es un circuito precioso, pero con tanto bache no lo hace tan divertido. Y nada, hay que trabajar mucho. Nuestra moto no es que sea la mejor en los baches, así que vamos a trabajar muy fuerte. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas. La hip grip, la moto corre, freno fuerte. Así que me veo bien, me veo con potencial y con mucho ánimo. A ver la FP2 cómo va, trabajaremos para carrera. Y a ver que no llueva, porque el tiempo está que más o menos, puede que llueva. Y si llueve, a mejorar también, porque en agua debemos mejorar. Así que nada, hay que mejorar en todos los aspectos. Hasta luego. ¡Está bien! Primer día en Austin, muy bueno. Bueno, recogiendo mucha información, hemos pilotado bien. Bueno, la moto es todavía demasiado agresiva para mi gusto, pero mañana creo que vamos a mejorar un montón. Y lo vamos a conseguir, así que vamos a ir a por ello. Sábado de Austin, hemos ido al Hero Walk. Había bastante gente para ser temprano. A mí me gusta, en especial, pasar un poco de tiempo con los fans, porque creo que es muy importante también que tengan la oportunidad de conocernos. Y nada, ahora vemos que el circuito está medio, medio, pero creemos que se va a secar y va a ser una qualifying en seco, así que va a ser interesante. Hay que estar ahí, hay que morder y hay que estar en primera línea. Así que intentaremos dar el máximo, sacar el 100% de lo que tenemos y luego tocar a la Spring Race, que aquí va a ser muy divertida y muy física. Nos vemos. Vamos para la Spring Race, ha cambiado mucho la temperatura, ha bajado el aire, hace mucho calor y creo que nos va a favorecer. Y tengo muchas ganas. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya el masaje, recuperar para mañana, que va a ser una carrera muy intensa. Hoy a las primeras ya ha sido intensa, una lástima, he tenido un problema con el embrague, sabíamos que esas cosas pueden suceder. Estoy contento de que sucedan ahora y no a final de año. Entonces son cosas con las que hay que lidiar. Tenemos que mantenernos fuertes, hay que atacar, lo sabemos, y lo estamos intentando, así que daremos todo mañana para hacer una buena carrera, sacar buenos puntos y en Jerez mejorar un poquito más. Bueno, también para relajarme, carrera de Supercross, una de mis pasiones, así que nada, desconectar la mente que mañana es un día importante. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Bueno, teníamos mucho potencial hoy, la moto está, entonces hay que cuadrar todo y estaremos muy muy fuertes, el ritmo estaba, así que con muchas ganas de volver al box, trabajar y nos vemos en la siguiente.